Vamos a ocuparnos ahora del caso de una joven en situación de vulnerabilidad que está presa por el asesinato de su bebé, pero que cometió su pareja de ese momento. La verdad que es un tema muy complejo, es una mujer que evidentemente está pagando por su condición. Emilio, ¿cómo te va? ¿Qué tal Agustina, Roberto? Este caso es muy fuerte, la verdad es que esta chica está presa hace nueve meses, se llama Janina González, tiene 22 años, está desempleada, tiene un retraso madurativo. Lo cierto es que el 17 de agosto del año pasado, su pareja golpea a su niña, Luz Mila, se llama, tiene solamente dos años, esta pareja le da un golpe muy fuerte en la cabeza, esta mujer no tenía plata, no tenía plata en la tarjeta sube para llevarla a un hospital, desesperada le pide a los vecinos llevarla al hospital, cuando llega al hospital ya no pueden hacer nada. Había muerto de un paro cardiorrespiratorio, que es lo que pasa, su pareja la presiona para que declare que los golpes se los había propinado el padre de la menor. Declara esto, queda preso, en principio había quedado preso por homicidio agravado por el vínculo, o sea, casi perpetua o perpetua. Lo cierto es que después la fiscal del caso le bajó a abandono de persona agravada, obviamente, por el vínculo. Al parecer no son ninguna de estas dos cosas. ¿Por qué el abandono? Supuestamente esta chica, y esto es cierto, iba a un lugar que se llama el Gallo Rojo, en otra localidad, en San Miguel, de donde esta chica venía, porque estaba desamparada, porque tenía historia de abandono, su madre la había abandonado, sus parejas la habían golpeado, tenía denuncias contra otras parejas que la habían golpeado, y ahí ya notó que la nena tenía algunas manchas. Ella realmente no sabía distinguir si eran golpes o no, lo cierto es que ahí le aconsejaron que le llevará al médico, y esto pasó un lunes, el sábado siguiente, la mueren a palos a la nena y muere. Claro, el juez y la fiscal dicen no, la abandonaron. Claro, acá hay una discusión sobre la autopsia. Las defensoras de esta chica dicen, murió por un golpe, un transmautismo en la cabeza, no por los golpes que recibió en esa semana. Emilio. Sí. Ahora, ¿quién golpeó a la nena, en definitiva, que fue lo que le provocó después la muerte a esta nenita? Bueno, en una ampliación de la declaración, Yanina, con la presión y con las amenazas que recibió, termina diciendo que fue Alejandro, su pareja, Javier Alejandro Fernández, que obviamente está libre, digo obviamente porque nunca se lo investigó, nada, se le tomó la declaración y nada más que eso. Ahí ella lo dice, pese a las presiones que tenía, hay testigos que dicen que ella nunca había maltratado a su hija, que la cuidaba bien, dentro de las posibilidades económicas que tenía, de hecho tenía todas las vacunas. Pero hay una cuestión sobre la expareja, sobre este Alejandro. Tiene antecedentes por violencia de género, de hecho le había pegado a una pareja anterior, le había pegado al hijo de una pareja anterior, y esta pareja anterior hoy también está amenazada por Javier. Lo cierto es que sigue presa, tiene una beba de cinco meses, porque estaba embarazada de seis meses cuando se la llevaron presa, así que realmente la situación es preocupante, desesperante, esperemos que tanto fiscales como jueces recapaciten y hagan su trabajo, nadie les pide que sean misericordiosos. Lo que les pedimos es que hagan su trabajo, que investiguen, y que si van a acusarla por abandono, que por lo menos sepamos quién la mató, porque ni siquiera se sabe eso ni tampoco se investigó. Gracias, Emilio, un caso terrible, sin duda. Ojalá que se haga justicia. La verdad que sí.